¡Suscríbete al canal! Todo el medio del fregado De todo lo que hay que hacer, me la he hecho aquí Me ha costado un poquito Porque he tenido que hacer como 5 viajes Para traer las cosas que tenía En las maletas que tenía Sobre la máquina esta de proceso de trabajo Todo esto Y es mucho más grande Me he hecho un módulo Mucho más grande, me he hecho este, ¿dónde está? A ver, vamos a poner esto por aquí, herramienta de reparación La sisaya y el analizador ¿Dónde está? Este, el dispensador Me he hecho este módulo Módulo de servicio grande, si no me equivoco Entonces, es demasiado grande Esto me imagino que tendría que conectarle Módulo habitacional, por ejemplo Para poder hacerle una cama Las comunicaciones También las tengo que hacer En fin, tengo que hacer más cosillas Pero por ahora vamos a centrarnos en lo que nos Compete ¿Vale? Que es... Ah, bueno, espérate Tengo que hacerme esto El expositor De trajes ¿Dónde está? Esto Estante Puedes guardar ordenadamente tu traje espacial Y tu casa con un closet Puedes colocarlo en un estante especialmente iluminado Es que yo no sé si con el estante para trajes Pueda hacerme El traje espacial de ingeniero Perdón, el de cedro Es que no sé cómo va a ser el de cedro, eh Te lo prometo No tengo ni puta idea de cómo va a ser el de cedro Y aquí no tengo vidrio, ¿no? ¿Dónde consigo vidrio? Aquí En esta zona, tío Bueno, lo que vamos a hacer hoy Va a ser Allí no puedo ir, ¿verdad? O sea, eso no puedo resolverlo Porque creo que necesito el traje de Anti-electricity ¿Por qué, veis? Hay electricidad de por medio Creo que no puedo activarlo Creo que no puedo entrar ahí O sea, me hace falta el traje Anti-electricidad El cual no tengo ni idea Bueno, perdón No tengo los materiales para hacerlo La cafetería Encuentra la forma de lanzar la mayonesa Al núcleo del crucero Vamos a ver cómo se hace eso Es que no me queda muy claro Que... O sea ¿Qué tengo que hacer ahora, sabes? No me queda muy claro Estoy pensando en ir A mi primera base Para recoger el vidrio Que tenía allí Porque aquí yo no veo vidrio ¿Dónde puedo extraer vidrio yo aquí, tío? En esta zona El módulo biológico Lo terminamos El militar también Pero es que no entiendo, tío En el módulo militar Me dijeron lo del traje de cedro Pero el traje de cedro No tengo ni idea Porque tampoco he visto la wiki Vamos a hacer esto Vale, que lo dejamos el otro día ahí Puede que ahí avancemos Creo que era allí, ¿no? En esa bola de allá Sí, en esa bola de allí Habíamos entrado aquí dentro ¿Os acordáis? Y dejé el capítulo ahí Lo que pasa es que salí Para hacerme el módulo este Y estar más cerca de todo Porque antes estaba En el cráter ese Que estaba allá para abajo Y era un coñazo Por cierto, ¿esta es la bola de mayonesa Que hay que tirar Al núcleo? ¿Era esta? ¿O es esto? Coño Ostia Pensé que no me iba a dar, ¿eh? Pensé que lo iba a traspasar Te lo prometo Pensé que lo traspasaría, tío Vale Creo que cuando pone que nada interesante Es que no hay nada interesante dentro ¿Sabes? ¿Esto se puede analizar? No, ¿verdad? Porque aquí no puedo entrar Cuidado, no me reviente yo ahora aquí No Ahí tampoco Bueno, aquí no he entrado, ¿no? ¿O sí? Hay cositas, pero nada importante Y aquí hay otra bola Nada de interés Nada de interés Oxígeno Vale Estamos bien Tranquilos, tranquilos Vale Vamos a hacer lo de Lo de la zona esa Que igual podemos conseguir algo, tío Alguna tecnología nueva Pero te lo juro Lo del traje de cedro Tengo ni idea, chicos A ver ¿Dónde estaba la pelota esa de mayonesa? ¿Era esta? No, era esa Vale Dejamos eso por aquí Si no me equivoco Era esta pelota Y era por aquí dentro O por ahí abajo Era por aquí dentro, ¿verdad? O era por aquí O era por arriba La entrada, ¿vale? Ah, por favor Unas tuberías estas ¿Era aquí? Igual era aquí, ¿eh? Yes, era aquí Lo encontré We did it, boys Analizar Vale Here we are, babies Terminemos este lugar, ¿vale? Guarda el palo, anda Goma No me interesa Resina La resina nunca sobra, ¿eh? Voy por ahí Paquete nutricional Consolas Agüita Más consolas Módulo de transporte Que ya lo analicé, creo ¿O no? Ah, no Transporte mediano Let's go Toma Espérate un momento Pum, pum Vale Vale, se puede entrar por ahí A ver si hay algo más ¡Qué rápido voy! ¡Huito follado! Vale, que hay algo Resina Está muy bien hecho los escenarios, ¿eh? Están súper bien hechos los escenarios, tío El centrifugado, ¿no? Un medikit Párate Antes de hacer esto Y liarla o algo A ver si hay cositas por aquí Orden del universo verde Para el camarada Veinte Espera Pruebas genuinas de que el universo verde Está involucrado en el desastre A pesar de que no hay ninguna orden Que estipule volarse en mil pedazos Junto al crucero entero Orden del alto mando Perdón Orden del alto mando Detenga el crucero anónimo En el punto quince Y aguarda instrucciones Solo tengo que averiguar Cómo hacerlo, dice Más resina Ya estaría Daño de la válvula de centrifugación Inicia centrifugado ¿Cómo hago eso? Centrifugación, encender Se necesita un cebador ¿Qué es un cebador? Aquí no Herramientas Objetos Cebador Sustituto de una bujía simple Pero es mucho más poderoso Y está adaptado Para funcionar en el espacio Puede encender lo que sea Incluso a quien le enciende Se utiliza para fabricar motores De gran tamaño No se puede encontrar Vale Creación Se supone que se puede crear ¿No? Dos aluminios Dos baterías Y un inductor Vale, eso es fácil Tío, estaría bien Saber estas cosas Antes de venir ¿Sabes? Pero bueno Eso puede saber ¿Pelota esta? Pues vamos a por el cebador Joder, de haberlo sabido El coñazo es salir de aquí Mi motito está para allá Vale, dos baterías Dos aluminios Y inyector Eh, no Algo de eso era, ¿no? Vale Mi máquina, allí A ese interrogante Es con el traje eléctrico Supongo que tendré que meterle caña Para desarrollarlo, ¿no? De combustible estoy fatal Y de durabilidad La moto también está fatal Me toca hacer un... Aunque sea un bidoncito Un nuevo de gasolina, ¿eh? Pero desde luego Mucho mejor tener la base cerca Que tenerla allí ¿Sabes? Para ahí, para abajo Metida ahí entre un núcleo Era un coñazo llegar, tío Cebador Nunca he hecho eso, ¿eh? Nunca he creado un cebador De esos Que igual pude haber hecho La base un poco más cerca Para allá Pero bueno Quise hacerla cerca Del objetivo principal Que es ese, ¿sabes? Voy a reparar la máquina Vale, así está bien Vale, a ver ¿Qué me pedía el traje? Para desarrollarlo Así que el traje espacial De ingeniero eléctrico Seguro que lo consigo En alguna zona Pero bueno Un rollo de tela Una pintura con plomo Y dos aluminios ¿Cuánto aluminio tengo, tío? Es que igual Igual tengo poco aluminio, ¿eh? Vale, espérate un momento Primero vamos a hacer Lo que nos compete Que es esto Dos aluminios Dos baterías Un inductor Dos aluminios Dos baterías Aquí no tengo ni batería Ni aluminio Dos aluminios Dos baterías Aquí tampoco Tampoco Dos aluminios No tengo baterías Este es un generador Vale, ahora ¿Cómo se hace el inductor? El inductor estaba aquí Aquí recursos compuestos Metal, plástico Y dos cables Metal, plástico Y dos cables Dos plásticos Cable No tengo plástico, ¿no? Perdón No tengo metal Joder Te voy a farmear metal Qué desastre, chicos ¿Y ahora dónde puedo farmear metal, loco? Aquí Aquí, 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 aquí Vale, vale, vale Uf, por suerte no he tenido que ir muy lejos Uno Vale Y el metal también me hace falta para el combustible y la batería, creo Así que aquí voy a farmear un poquito Metal, 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 metal ¿Por qué hay metal? Titanio Oh, 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 oh Vale Bola de metal Vale, nice Un poco más Ahí hay otra Metal, metal Esto es titanio, pero no me hace falta ¿No habrá otra? Bueno Bueno Algo de metal hemos sacado, ¿no? Está guay Estaría bien poder descomponer el metal refinado Descomponerlo metal normal ¿Sabes? Pero no entiendo que no se pueda Entiendo por qué No se pueda Metal, plástico y dos cables Por favor, dime que tengo cable Vale Inductor Ok ¿Qué más necesitaba? Yo tengo los dos aluminios Tengo el inductor La batería Metal y alcalí Alcalí tengo, ¿no? Por ahora Sí, mira Perfecto Ok Listo Ahora me gustaría Un dispositivo muy complejo Para quemar combustible Entre los motores pequeños Solo usan motores de respaldo En caso de que ocurra una emergencia Debido al peligro de prender fuego Alguna otra cosa Me gustaría hacerme Valuna de combustible Dos metal Dos resina Vale Uy, tengo un poquito de nausea, chicos No sé por qué Y esto Un rollo de tela Una pintura con plomo Dos aluminios Un rollo de tela Pintura con plomo Tenía en algún lado Una pintura con plomo Y dos de aluminio, ¿no? Dos de aluminio Esto lo guardamos Y esto lo guardamos también Y esto lo guardamos también Rollo de tela Dos de aluminio Y tres de plomo Venga, vamos a desarrollarlo Un minutito, ¿eh? Vale, voy a reponer esto Ok Un sorbito de agua A ver qué me pide Que si tal lo hago ya Al trabajar con electricidad No es suficiente usar guantes de goma Especialmente si decides jugar Con los núcleos energéticos Del crucero Recuerdo que el abuelo Se ponía papel aluminio Incluso cuando el riesgo De exposición a la radiación Era muy bajo Por esa razón Ni se me ocurriría acercarme Al motor de un crucero enorme Sin un traje semejante Esto me viene muy bien Para poder hacer Este interrogante Que está por aquí ¿Dónde está? Ese interrogante ¿Vale? Perfecto Pues si completamos Lo de la mayonesa Y creo que este punto También será para la radiación Ya tendremos cuatro Completados Y esto es solo para Para desarrollarlo Ahora tengo que crearlo Y también tengo que hacerme esto Cilindro oxígeno militar Que sea ¿Otra vez usaste base de datos De crucero para calcular cosas? Veo solicitudes para proteger Trajes de electricidad Es muy peligroso El cilindro oxígeno militar No lo encontré En la base militar Tendría que haber estado ahí Digo yo, ¿no? Traje espacial De ingeniero eléctrico Esto me hace falta Una resina Dos aluminios Un rollo de tela Y todo aluminio, ¿eh? Vamos Si estás investigando Protección contra electricidad Y quieres probar contigo mismo Encontré un lugar Con mucha electricidad ¿Estás segura? Que seguro Tienes que ir allí Y probar la electricidad primero Sin protección Para comparar luego Que hija de puta es, ¿eh? Iniciar centrifugado Crear equipa Al traspacial de cedro Vale Oye, pues hacemos esto primero, ¿no? Ya que estamos aquí Espérate Vamos a probar aquí Esto ya no me tiene que hacer daño ¿No? Núcleo energético Tienes que neutralizar el núcleo ¿Cómo lo hago? ¿Igual con esto? Neutralizar Vale ¿Y el otro? ¿Queda alguno? No comprendo, ¿eh? No comprendo, tío A menos que se refieran a... Allí Es que no hay nada más que neutralizar Voy para allá Igual es para acá Tienes que atravesar el núcleo Vale, pues será aquí, ¿no? Lo voy a neutralizar ¿Qué es esto? Escanear Otomano Nuevo plano Otomano ¿Eso qué coño es? Metal refinado Nunca viene mal Combustible Qué bien, tío Ahí no voy a entrar Más metal refinado ¿Esto qué es? Ah, cables Es esto de basura Es una simple decoración, ¿vale? Voy a tomar el plástico también No me cuesta nada Una pesera No hay peces Son hámsters Pobrecitos los hámsters En este juego, ¿eh? ¿Cómo los tratan? ¿Dónde estoy? Ah, por ahí arriba Los tratan como mierda, tío Los hámsters Estos gomas Esto es un plano Módulo habitacional grande Oxígeno Más oxígeno Ay, por fin, gravedad, coño La causa de la muerte Fue una entrada A la cabeza Hace 30 años El cuerpo Se moviló Debido a la esterilidad Del ambiente Modificado, tío Paquetes de comida No me interesa Revestimiento Voy a cogerlo Uno de los primeros trajes Eh, ¿qué ha pasado? Resina Inventario lleno Vale, fantástico Uh, combustible Los fundadores Coño ¿Este no es Elon Musk? Una foto de los fundadores De la agencia funeraria global Brissage En el periódico Se menciona principalmente El jefe de la agencia Sin embargo La piedra fundamental de Brissage Fueron sus locas ideas Junto con el trabajo esencial Del ingeniero de proyectos Quien transformó A los funerales Espaciales En una realidad Técnicamente compleja Eso es como No me interesa Un objeto inútil Podrías creer un igual ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Tela, 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 comida Voy a abrir hueco, ¿sabes? Hacer más comida No existe ese diseño en mis catálogos ¿Qué diseño, tío? Ah, vale Marco Estudiar el manual Un chatarrero No me interesa Hay cosas en el suelo, chicos Agua Más goma Breath itch Aumento la protección No sé qué Blah, blah, blah Vale Examinar plano Aumento la protección No sé cuánto Oye, ya tengo escape Para salir del menú Haz clic izquierdo en ajustes Haz clic izquierdo en juego Encuentra Disminuir radiación Haz clic izquierdo en la flecha Para cambiar la palabra Deshabilitar a habilitar Y luego aplica los cambios seleccionados ¿Cómo? ¿Ajustes juego? A ver Disminuir radiación Podríamos haber hecho esto del principio No, esto te lo activan ahora Qué guapo, ¿no? Qué detalle Qué chulo Ah, ¿esto qué es? Armario pequeño Me queda un escáner solo Ahí va Salido por el otro lado, ¿no? Ah, pues salió por otro lado Pero escucha No he desactivado ningún núcleo Es que no sé cómo hacer eso Lo del núcleo No tengo la menor idea ¿Eh? ¿Ves? Aquí Tienes que neutralizar el núcleo ¿Pero cómo? ¿Alguien me lo puede explicar? Es que no sé cómo hacerlo Porque con esto no vale para nada Con esto tampoco Ni con esto Ni con esto No tengo la menor idea Chicos Vamos a casa Mira, pues 3 de 6 Y ahora cuando pongamos el cebador Supongo que haremos 4 de 6, ¿no? Resina Cables Cable 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 Tela Vale, esto lo voy a meter en la moto Tengo el cebador Bastante de esto Voy a meter algo de oxígeno allí Listo Vale, hagámoslo del cebador ¿Y luego qué? Es que no hay más misiones por aquí, ¿eh? Me queda eso, lo del T Pero hagámoslo del T Me quedará disminuir Dos más de radiación Que no sé dónde es Hay que ver qué bonito y profundo es este juego, tío A mí me encantó O sea, me está encantando Te lo juro Y después de esto voy a darle a Subnáutica, ¿vale? Me apetece un montón darle a Subnáutica ¿A qué tiene por ofrecerme? Que me han dicho que es mejor el Subnáutica O sea, a mí este me ha volado la cabeza Todo el tema del espacio Y la profundidad que tiene Y los paisajes O sea, los escenarios Todo Este juego me ha parecido excelente, ¿eh? Bueno, me está pareciendo excelente este juego Quizá algunas carencias Y cosas que se podrían mejorar Si tuviera un multiplayer sería la hostia Pero salvando todo eso Me parece un juegazo excelente, tío Bueno, a veces inviertes muchísimo tiempo Demasiado En ir y volver a las zonas Si es un poco pesado, pero ¿Puedes avanzar, por favor? Gracias Bueno, ¿dónde era? Ahí Vale, gracias Vale, va a ser muy bonito el juego, ¿eh? Y el juego lo veo muy bonito ¡Se lo acaba de enchufar en el culo! Ya estaría, ¿no? Vale, ¿y qué hemos conseguido con esto? Hay un botón ahí ¿Qué hice de crítico? ¿Por dónde voy? Pero es que no se pueden salir ¿Por allí? ¡Hostias! Guapo ¿Hemos reducido lo del núcleo? Ha dicho algo del núcleo, ¿eh? No puedo decir por cierto Pero aparentemente Era una celda de energía de repuesto De una instalación de transporte nuclear Vale, le hemos liado un poco, ¿no? Pero bueno ¿Esto qué es, por cierto? ¿Esto lo explore? Sí ¿Dónde está mi moto? Pues nada Cuatro de seis ¿Dónde están las otras dos? No me quedan zonas por explorar, ¿eh? O sea, ya no hay más marcadores en el mapa ¿Tendré que explorar o algo? ¿O tendré que ir a Normandía? ¿Tendré que ir ya? ¿Hacia allá? He reducido bastante Igual puedo ir, ¿eh? Igual ya puedo ir para allá Lo que sigo sin saber ¿Dónde está Bombón? Creí aquí para el traje especial de cedro Luego lo miro en internet A ver qué es el traje espacial de cedro Porque no recuerdo, tío En la estación militar No encontré nada de eso Qué guapo, ¿no? La nave esa gigante que hay ahí Vale, voy a recuperar un poco el oxígeno A ver si me deja ahora coger las cosas esas de electricidad Esto aquí Esto lo voy a guardar A ver si me deja ahora coger lo de la electricidad Pasa insuficiente No Tienes que neutralizar el núcleo No lo comprendo Vale, pues en principio No tenemos nada más que hacer aquí, ¿eh? En toda esta zona Como no haya algo para allá Que mucho más hacia allá no he ido Como no haya mucho más que hacer Lo que me queda es aquello Y poco más Así que nada, lo dejo por aquí, chavales Espero que os haya gustado el episodio Muy guapo A ver, si sabéis respuesta a las preguntas que tengo O consejitos Me vendrían bien Nos vemos Chao